Viena reúne este fin de semana a altas personalidades políticas en la cumbre de países de Europa, Oriente Medio y Asia para tratar de encontrar una salida consensuada a la guerra civil en Siria. Como era de esperar, todas las conversaciones han girado en torno a los atentados ocurridos en París. Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea, ha afirmado que la única respuesta al terrorismo es estar unidos. Nuestro mensaje es aún más fuerte que hace dos semanas. La comunidad internacional tiene que permanecer unida porque todos los países están afectados por igual por la amenaza del terrorismo. La única respuesta efectiva ante estos ataques es estar unidos. Los participantes en esta cumbre se han reunido en el Imperial Hotel de la capital austríaca, entre ellos el secretario de Estado norteamericano John Kerry y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Estamos siendo testigos de actos que mezclan el fascismo medieval y el moderno, que no tienen ningún aprecio por la vida y que buscan destruir y crear el caos, el desorden y el miedo. Lo único que podemos decirles a esta gente es que nuestra determinación es aún más fuerte ahora, de contraatacar, de hacer que la gente rinda cuentas y de que se cumpla la ley, que es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Tenemos que reiterar fuertemente nuestra actitud de no tolerancia a los terroristas. No hay justificación alguna para los ataques terroristas. Esta es la posición del Consejo de Seguridad. Creo que, como John ha dicho, no tenemos excusa para no hacer más para derrotar al Estado Islámico, al Nusra y similares. En las inmediaciones del hotel, decenas de ciudadanos sirios han expresado su condena a los actos terroristas sucedidos en París y han expresado su solidaridad con el pueblo francés, así como también su repulsa a la guerra en Siria. Todos los que se han concentrado aquí para protestar contra el terrorismo sirio han dejado claro que están al lado de Francia, así como también todos los asistentes a la cumbre, que ahora tienen más presión para buscar soluciones conjuntas.